Mediaset se encuentra en pleno proceso correctivo, aunque el valor ha dado síntomas de fortaleza en el corto plazo tras conseguir sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 8 euros. La media de 200 sesiones se encuentra 50 céntimos más abajo, por lo que el valor mantiene holgadamente su tendencia alcista de medio y largo plazo. Las subidas de las últimas sesiones parecen querer mostrarnos la continuación de las subidas, si bien, para confirmar definitivamente el final de los descensos, deberíamos esperar a que superara la resistencia de los 8,81 euros. Esto impulsaría su cotización de manera inmediata hasta los máximos anuales del pasado año, que presenta en los 9,49 euros. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza de las compras a medio y largo plazo. Gracias. 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 Gracias.